A mí me llaman el negrito del maté, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juez, trabajo y lo estudió como castigo A mí me gusta el merengue pa' mi chao, otra negra de lechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado, bailar viento cerrado con una negra bien arrojada A mí me llaman el negrito del maté, porque el trabajo para mí es un enemigo Yo no creo� Scotland, dale noивают por ahí, que el trabajo para mí es un enemigo A mí me gusta el merengue pa' mi chao, Tú me llaman el negrito del maté, porque el trabajo para mí es unешil A mí me llaman elimi jelada, porque el trabajo para mí es un enemigo Gracias por ver el video.